Buenos días, vamos a iniciar con nuestras laudes del día de hoy. Estas laudes van a estar acompañadas de algunos cantos o también de la entonación de algunos salmos. Vamos a iniciar con nuestro salmo invitatorio que va a ser cantar. Decimos, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, a la roca que nos salva. Venido, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Venimos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las fuertes de los montes. Venido, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que en sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, bendiciendo al Señor nuestro creador. Venido, aclamemos al Señor. Venido, aclamemos al Señor, bendiciendo al Señor. Venido, aclamemos al Señor. Venido, aclamemos al Señor. Venido, aclamemos al Señor. Ojalá, escuché Ц сов oír sus voz. Venido, aclamemos al Señor. Venido, aclamemos al Señor. Venido, aclamemos al Señor. En dicio, api さ, la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. No endurezcas el corazón Como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Me tentaron aburriendo mis obras Venid a mi amigos al Señor Demos que eres a la roca que nos ha dado Entremos a Él dándole gracias Aclamándolo con cantos Durante cuarenta años De aquella generación Dije es un pueblo de corazón torcido Por eso no entrarán en mi descanso Venid a clamemos al Señor Demos victores a la roca que nos salva Entremos a Él dándole gracias Aclamándolo con cantos Entremos a Él dándole gracias Aclamándolo con cantos Señor en esta mañana queremos darte gracias Queremos bendecirte y alabarte Porque hoy nos das la oportunidad De este nuevo día Bendito seas Señor Hoy levantamos a Ti nuestro corazón Levantamos a Ti nuestra oración Porque Tú eres nuestro Dios Gracias por todas Tus bendiciones Hoy queremos entregarte Este día Señor Con todo lo que venga Ponerlo en Tus manos Para que seas Tú quien lo dirija Quien nos acompañe Quien nos guíe Hoy queremos tomarnos de Tu mano Señor Para ir contigo Para caminar contigo Por eso te ofrecemos nuestra oración Bendito seas Señor Bendito seas Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Vamos a realizar el himno Señor Como quisiera En cada aurora Aprisionar el día Y ser Tu primavera En gracia y alegría Y crecer en Tu amor Más todavía En cada madrugada Abrir mi pobre casa Abrir la puerta El alma enamorada El corazón alerta Y conmigo Tu mano siempre abierta Ya despierta la vida Con su canción De ruidos inhumanos Y Tu amor me convida A levantar mis manos Y a acariciarte En todos mis hermanos Hoy elevo mi canto Con toda la ternura De mi boca Al que es tres veces santo A Ti que eres mi roca Y en quien mi vida Toda desemboca Amén Por la mañana Sácianos de Tu misericordia Señor Señor Tú has sido Nuestro refugio De generación En generación Antes que naciesen Los montes O fuera engendrado El orbe De la tierra Desde siempre Y por siempre Tú eres Dios Tú reduces El hombre A polvo Diciendo Retornar Hijos de Adán Mil años En Tu presencia Son un ayer Que pasó Una vigilia Nocturna Los siembras Año por año Como hierba Que se renueva Que florece Y se renueva Por la mañana Y por la tarde La ciegan Y se secan Cómo nos ha consumido Tu cólera Y nos ha trastornado Tu indignación Pusiste nuestras culpas Ante Ti Nuestros secretos Ante la luz De Tu mirada Y todos nuestros días Pasaron bajo Tu cólera Y nuestros años Se acabaron Como un suspiro Aunque uno viva Setenta años Y el más robusto Hasta ochenta La mayor parte Son fatiga inútil Porque pasan A prisa Y vuelan ¿Quién conoce La vehemencia De Tu ira? ¿Quién ha sentido El peso De Tu cólera? Enséñanos A calcular Nuestros años Para que adquiramos Un corazón Sensato Vuelvete Señor ¿Hasta cuándo? Ten compasión De Tus siervos Por la mañana Sácianos De Tu misericordia Y toda nuestra vida Será alegría Y júbilo Danos alegría Por los días Por los días En que nos afligiste Por los años En que sufrimos Desdichas Que Tus siervos Vean Tu acción Y Sus hijos Tu gloria Baje a nosotros La bondad Del Señor Y haga prósperas Las obras De nuestras manos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por la mañana Sácianos De Tu misericordia Señor Llegue la alabanza Del Señor Hasta el confín De la tierra Cantad al Señor Un cántico nuevo Llegue su alabanza Hasta el confín De la tierra Muja el mar Y lo que contiene Las islas Y sus habitantes Alégrese el desierto Con sus tiendas Los cercados Que habita Kadar Exulten los habitantes De Petra Clamen Desde la cumbre De las montañas Den gloria Al Señor Anuncien Su alabanza En las islas El Señor Sale como un héroe Excita su ardor Como un guerrero Lanza el alarido Mostrándose valiente Frente al enemigo Desde antiguo Guardé silencio Me callaba Y aguantaba Más ahora grito Como la mujer Cuando da a luz Jadeo Y resuello Agostaré montes Y collados Secaré toda su hierba Convertiré los ríos En yermo Desecaré los estanques Conduciré a los ciegos Por el camino Que no conocen Los guiaré Por senderos Los que ignoran Ante ellos Convertiré la tiniebla En luz Lo escabroso En llano Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Lleguen la alabanza Del Señor Hasta el confín De la tierra Este salmo Lo vamos A entonar Alaba del nombre Del Señor Los que estáis En la casa Del Señor Nuevamente Alaba del nombre Del Señor Los que estáis En la casa Del Señor Alaba del nombre Del Señor Alabad los siervos Del Señor Que estáis En la casa Del Señor En los atrios De la casa De nuestro Dios Alabad al Señor Porque es bueno Dañad para su nombre Que es amable Porque él se escogió Atacó A Israel En posesión Suya Yo sé Que nuestro Dios Es grande Nuestro dueño Más que todos Los dioses El Señor Todo lo que quiere Lo hace En el cielo Y en la tierra En los mares Y en los océanos Hace subir Las nubes Desde el horizonte Con los relámpagos Desata la lluvia Suelta los vientos De sus hilos Él hirió A los primogénitos De Egipto Desde los hombres Hasta los animales Envió signos Y prodigios En medio de ti Egipto Contra el faraón Y sus ministros Hijo de muerte A pueblos numerosos Mato a reyes Poderosos Así fue El rey De los amoreros A un rey De masa Y a todos Los reyes Desde el canal Y dio su pie De heredad Enheredada Israel Su pueblo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Alabad el nombre Del Señor Los que estáis En la casa Del Señor Lectura breve Recordar Que Dios Ha querido Probarnos Como a nuestros Padres Recordar Lo que hizo Con Abraham Las pruebas Porque hizo Pasar a Isaac Lo que Aconteció A Jacob Como les puso A ellos En el crisol Para sondear Sus corazones Así el Señor Nos hiere A nosotros Los que nos Acercamos A él No para Castigarnos Sino para Amonestarnos Hacemos El responsor Aclamar Justos Al Señor Que merece La alabanza De los buenos Aclamar Justos Al Señor Que merece La alabanza De los buenos Cantarle Un cántico Nuevo Que merece La alabanza De los buenos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Aclamar Justos Al Señor Que merece La alabanza De los buenos Decimos El cántico Evangélico Bendito Sea El Señor Dios De Israel Porque Ha Visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado Así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa Alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante Del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Ya que Cristo Escucha Y salva A cuantos En él Se refugian Acudamos A él Diciendo Escúchanos Señor Te damos Gracias Señor Por el gran Amor Con que nos Amaste Continúa Mostrándote Con nosotros Rico En misericordia Escúchanos Señor Tú que con el Padre Sigues actuando Siempre En el mundo Renueva Todas las cosas Con la fuerza De tu Espíritu Escúchanos Señor Abre nuestros ojos Y los de nuestros hermanos Para que podamos Contemplar Hoy Tus maravillas Escúchanos Señor Ya que nos Llamas Hoy a tu servicio Haz que seamos Buenos Administradores De tu multiforme Gracia En favor De nuestros hermanos Escúchanos Señor Pedimos En esta mañana Por el Papa Francisco Por el Papa Emérito Benedicto Dieciséis Para que la luz Que el Espíritu Santo Los siga colmando De su gracia Para que sigan Guiando Al pueblo De Dios Con sabiduría Asimismo Pedimos Hoy por todos Nuestros pastores Nuestros obispos Nuestros Presbíteros Los diáconos Para que el Señor Sea Su guía Y ellos Sean Nuestra guía Escúchanos Señor Seguimos pidiendo También Al Señor Por esta Pandemia Para que Para que Cese Pronto Pedimos Por todas Aquellas Personas Que han perdido Un familiar A causa De esta Pandemia Para que el Señor Conforte Consuele Sus corazones Pedimos También Por las Almas De nuestros Hermanos Que han muerto A causa De esta Enfermedad Para que el Señor Los reciba En su gloria Escúchanos Señor En esta Mañana También Ponemos En las manos Del Señor A todos Nuestros hermanos Que tienen Alguna enfermedad Que están Hospitalizados Por aquellos Que sufren Por la enfermedad Del cáncer La enfermedad De la leucemia La diabetes Alguna Enfermedad Crónica Hoy le pedimos Al Señor Que en medio De sus Sufrimientos Ellos puedan Encontrarse Con él Mirar La cruz De Cristo Y que sea La cruz Del Señor Su fortaleza Pedimos Para ellos La salud Si es Voluntad Del Padre Decimos Escúchanos Señor Ponemos Hoy En las manos Del Señor A todos Los bebés No nacidos Para que el Señor Tenga misericordia De estas Almas Que no han podido Ver la luz Porque han sido Asesinados En el vientre De sus Madres Pedimos Al Señor Que sea Él Quien toque El corazón De cada Una de estas Mujeres Que están Embarazadas Y que rechazan La vida Él Que es El Dios De toda Vida De toda Gracia Toque Sus corazones Para que ellas Puedan Abrazar El milagro Que llevan En sus Dientes Decimos Escúchanos Señor Vamos a dejar Un momentito De silencio Para que cada Uno Haga Sus peticiones Personales Gracias 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 Acudamos a Dios Padre Tal como nos enseñó Jesucristo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Oremos Señor Dios Que encomendaste Al hombre La guarda Y el cultivo De la tierra Y creaste La luz del sol En su servicio Concédenos Hoy Que con tu ayuda Trabajemos Sin desfallecer Para tu gloria Y para el bien De nuestro prójimo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Muchas gracias Por acompañarnos En este rezo De las laudes Que tengan Un excelente día De las laudes De las laudes De las laudes Gracias.